Compromiso profesional en entornos digitales. Creación y modificación de recursos digitales. En este tema revisaremos cómo modificar y adaptar los recursos digitales, considerando la forma, el objetivo de aprendizaje, el contexto y el grupo de estudiantes a quienes irá dirigido. Por otro lado, revisaremos cómo crear de manera individual o colaborativa nuevos recursos educativos. ¿Cómo el docente podría utilizar recursos tecnológicos? El docente tiene tres posibilidades para poder utilizar recursos tecnológicos. De manera imitativa, donde el docente utiliza recursos producidos por otros. Adaptativa, donde el docente diseña recursos producidos por otros, pero adaptándolo a sus estudiantes y a sus necesidades. Y el tercero, de manera creativa, donde el docente produce, crea el recurso tecnológico de acuerdo a sus necesidades y también a la de sus estudiantes. Entre los recursos digitales más utilizados por los docentes tenemos el PowerPoint, Prezi, Genially, Google Slides, OneNote. También tenemos otras herramientas para crear recursos como Nearpod, Powtoon, Mindomo, etc. Aunque lo importante no es pensar con qué herramienta vamos a producir un recurso tecnológico, lo que debemos tener en cuenta es cuál es el criterio pedagógico para conseguir la atención y la motivación de nuestros estudiantes. Objetivos de una presentación. Según Álvarez, toda presentación persigue tres objetivos básicos. Conectar con la audiencia, dirigir y mantener la acción y fomentar la comprensión y el recuerdo. Características de su producción. Cuando usted diseñe, lo primero que debe realizar son las siguientes preguntas que van a ayudarle a determinar las características de su producción. Como por ejemplo, ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿Cuánto tiempo vamos a disponer para esta exposición? ¿Cuáles son las características de la audiencia a la cual nos dirigiremos? Es decir, ¿quién es nuestro público objetivo? ¿Cómo vamos a impactar en la audiencia? Fases de producción de sus recursos. Para producir cualquier recurso tecnológico educativo, se deben de seguir las siguientes fases. Uno, la fase de diseño es una de las más significativas, pues la calidad del producto final dependerá de las decisiones que se adopten en esta fase, así como las reflexiones que se realizarán en esta misma para adaptarlo a las características del grupo receptor. La fase de diseño implicará una serie de etapas como análisis de la situación, plan y temporalización del proyecto, documentación y guionización. La fase de producción consiste en la ejecución de las decisiones adoptadas anteriormente y para ello vamos a partir de los guiones elaborados y vamos a concretarlos con los elementos técnicos que podamos tener a nuestra disposición. Por último, la fase de postproducción, que consiste en la interacción de los diferentes elementos que se han obtenido de manera individual en la fase de producción. Para ello, nuevamente nos vamos a apoyar fuertemente en el guión técnico elaborado en la etapa de diseño. Repasemos las fases del diseño. La etapa de análisis de la situación incluye actividades como selección de los contenidos, identificación y delimitación de nuestros receptores, los objetivos que se pretenden alcanzar, la identificación de las destrezas didácticas a emplear, y también la revisión de materiales similares que anteriormente hayamos producido. El equipo humano y técnico necesario para la realización de estos recursos. La etapa de plan y temporalización del proyecto nos va a permitir tener conocimiento de la dificultad de la realización de estos recursos y adoptar las decisiones oportunas para llevar a cabo su correcta realización. Esto implica también la organización del equipo necesario para su producción. En líneas generales, se refiere a la secuenciación, ordenación y temporalización de las diferentes actividades que se tienen para realizar la elaboración de la tecnología que queremos producir. Etapa de documentación. Recogemos documentación para la producción de recurso tecnológico. Es importante tener en cuenta que esta revisión no debe centrarse exclusivamente en el terreno conceptual de contenidos que se van a presentar, sino también deben alcanzar otros componentes como sonidos, imágenes, recursos adicionales existentes y todos los componentes que se incorporarán. Por último, la etapa de guionización, que es la clave en el proceso, ya que las decisiones generalmente de tipo creativo que adoptemos en ella repercutirán sobre la calidad del medio a diseñar y a producir. ¿Qué acciones debemos considerar para una enseñanza exitosa? Por ejemplo, crear actividades formativas que permiten a tus estudiantes reflexionar sobre su aprendizaje y experiencia educativa. Recuerda que se genera un mayor grado de satisfacción en aquellas sesiones en las cuales se estimula el contacto disete docente. Se debe perseguir estimular un aprendizaje activo y colaborativo en los entornos de aprendizaje. Un dato muy importante es que la motivación que reciben nuestros estudiantes es una variable significativa. Por otro lado, y no menos importante, muchas actividades formativas han fracasado porque el docente ha considerado que el estudiante tiene un dominio o expertiz con muchas herramientas tecnológicas. Cuidado con ello. Principios para el diseño de materiales Para Cabero y Gisbert, el diseño de acciones formativas multimediales para ser soportadas en Internet deben guiarse por una serie de principios generales, como por ejemplo, menos es más. No inundemos de información a nuestros estudiantes. Lo técnico supeditado a lo didáctico. Ambos van de la mano. Ambos van de la mano. Evitar el aburrimiento. No explayarnos en un tema donde no haya motivación o participación. Interactividad. Importantísimo. Hipertextualidad y flexibilidad. Ejemplo de aplicación. Escoge un recurso de aprendizaje que hayas creado y evalúa si has considerado las siguientes preguntas al iniciar tu diseño. ¿Qué quisiste comunicar? ¿Cuáles son las características de tu público o estudiantes? ¿Estimaste y se ajustó tu tiempo de exposición? Autoevaluación de lo aprendido. Es un hecho de que has generado algún tipo de recurso. ¿Qué nivel has logrado? ¿Imitativo, adaptativo o creativo? ¿Qué herramienta o instrumento utilizas frecuentemente para la realización de tus recursos? ¿Podrías animarte a cambiar de herramienta? Ten presente de ahora en adelante las fases y los principios para el diseño de tus recursos y o materiales. Cierre. Los recursos producidos por el docente tienen un alto valor educativo. Recuérdalo. Al terminar de producir tus recursos, es importante su evaluación, que será la que determinará si alcanza los objetivos para los que ha sido creado y permitirá identificar los errores cometidos. No te quedes como un imitador de recursos, sino por el contrario, en un profesional que produce recursos tecnológicos de acuerdo a sus necesidades y a la de tus estudiantes. Gracias.